Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar, para amar No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hace el pie No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hace el pie Al que sufre y al triste dale amor, dale amor Al que humilde y al pobre dale amor Al que sufre y al triste dale amor, dale amor Al que humilde y al pobre dale amor No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hace el pie No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hace el pie Al que vive a tu lado dale amor, dale amor Al que viene de lejos dale amor A ti vive a tu lado, dale amor, dale amor A ti viene de lejos, dale amor No te importes la raza ni el color de la piel Amar a todos como hermanos y hacer bien No te importes la raza ni el color de la piel Amar a todos como hermanos y hacer bien A ti habla otra lengua, dale amor, dale amor A ti piensa distinto, dale amor A ti habla otra lengua, dale amor, dale amor A ti piensa distinto, dale amor No te importes la raza ni el color de la piel Amar a todos como hermanos y hacer bien No te importes la raza ni el color de la piel Amar a todos como hermanos y hacer bien Al amigo de siempre, dale amor, dale amor Al que no te saluda, dale amor Al amigo de siempre, dale amor, dale amor Al que no te saluda, dale amor No te importes la raza ni el color de la piel Amar a todos como hermanos y hacer bien No te importes la raza ni el color de la piel Amar a todos como hermanos y hacer bien Amar a todos como hermanos y hacer bien Gracias por ver el video